El coordinador de la Universidad Industrial de Santander, seccional Barranca Bermeja, destacó para enlace noticias los buenos resultados que ha obtenido este claustro de mediciones recientes en el ámbito nacional. Bueno, los resultados se basan básicamente en los grupos de investigación y la investigación aplicada que se está haciendo de ello. Y pues, digamos, lo que se está arrojando es que hoy nuestros grupos de investigación están trabajando para que esta sea aplicada, es decir, para que genere desarrollo en la región y para que genere alternativas ante la problemática que hoy tienen los diferentes sectores de desarrollo del país. El Ejecutivo resaltó igualmente que en esta oportunidad los buenos resultados se dan por el alto nivel de investigación de esta universidad, la primera en el Oriente Colombiano. Sí, estamos muy contentos que una medición que recientemente hizo conciencia por medio de Sapiens, seguimos dentro de las 10 mejores universidades del país. Estamos en la novena posición entre 253 instituciones de educación superior y bueno, esto nos pone muy contentos. Eso lo que indica es que vamos por muy buen camino y que los esfuerzos que se han hecho para que nuestros estudiantes en realidad sean los mejores están dando hoy frutos. Con base en estos resultados, desde la UIS Barranca Bermeja, se hace la invitación a estudiantes y padres de familia a tener a la UIS como su opción en la formación de educación superior. Sí, el mensaje es para que vengan y hagan parte de la Universidad Industrial de Santander y se formen como los mejores profesionales, los mejores investigadores y por ende se inscriban en el nivel introductorio. Esta semana tenemos las inscripciones abiertas para el nivel introductorio. Hasta esta semana les recuerdo. Así que la invitación es a todos para que vengan y hagan parte de las ingenierías. Acá en la CED tenemos 7 ingenierías a las cuales pueden pertenecer. Ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica, química, civil, petróleos, entre otras. Así que los esperamos para que hagan parte de la Universidad Industrial de Santander, la mejor en el país para mí, la novena, segunda, lo muestran en el ranking. La UIS, seccional Barranca Bermeja, con más de 20 años en el puerto petrolero, espera ampliar su número de estudiantes en Barranca Bermeja y esta zona del país.